Es una emoción tremenda para nosotros como SCD haber presentado esta obra maravillosa que es la Sinfonía de los Tres Tiempos de América de Luis Atlas con todo el trabajo que realiza el Grupo Merquén que es extraordinario realmente esto tiene que conocerse más, tiene que difundirse más y la gente merece disfrutar esto, que es realmente una obra extraordinaria Bien exigente para la dirección, mucho detallito, advige, siempre transita entre la música docta y la música popular pone elementos de la música docta desde la escritura y desde el ensamblaje pone estos elementos más complejos, entonces no es solamente guitarrearla, hay que estar ahí como en detallitos más finos hermoso que a 20 años de la muerte de Atvis, que se cumple en el otro año, ya estar empezando a mostrar su música un poquito más desconocida para levantar su figura que es de un legado imprescindible como para los músicos chilenos Emocionante la presentación de Merquén, emocionante la interpretación de Ani Murat y también impresionante la recepción de la gente, la emoción que se siente al escuchar esta obra de Luis Atvis es algo que no tiene tiempo, es una obra que está escrita desde el año 72 y sin embargo hoy día es una canción que refleja el espíritu latinoamericanista que deberíamos tener mucho más presente para vivir más como hermanos Es especial venir a una función de estas características gratis O sea, ojalá estas cosas sucedieran más a menudo Ahora la puesta en escena, el trabajo del elenco, el trabajo del director de cada uno de los músicos y de la solista, o sea, es a otro nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!